Prepárate para vivir una experiencia única en uno de los lugares más icónicos del pueblo de Orocovi, el Cerro Nena. Acompáñame a vivir esta travesía y juntos subiremos a este lugar tan mágico del cual nunca te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos de camino hacia el pueblo de Orocovi. ¿Para dónde? Para el Cerro Mino, un lugar hermoso, mágico. Y es uno de los lugares que en sí representa este pueblo. Vamos a seguir, pero tengo que hacer una parada en la gasolinera para echar gasolina, recargar, comprar provisiones. Así que no te me despegue, pendiente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! Ya fuimos a la gasolinera, recargamos provisiones, echamos gasolina y ahora vamos de camino a Orocovi. Todavía falta un largo trayecto porque apenas voy por Lares, llegando a Tillo, por la 129. Así que nos vemos ya mismito. Así que, ¡pendientes! ¡Gracias! 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 Estoy a ley de 12 minutos para llegar, pero estoy viendo que hay neblina en la montaña. Parece que va a llover, pero bien, bien nublado para la montaña. Ahí, de aquí puedo ver Cerro Mime. Miren. A ver María, tienes por la casa. Cerca de Mayagüez, como a 40 minutos de allá. Pero viste, llegate, llegate. No, mira, para quedarte ahí, para quedarte ahí, no te me pude. Ah, pues muchas gracias, sí. 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 vamos a volver a ir por tu sitio en metal porque tenemos un caballito escurrido lo abro siempre, tú vas a llegar al camino abierto hasta el mismo medio de la primera lomita de abajo por cierto, se ven globos a lluvias se ven que se ha flipado a salir por su viaje un solo camino no te vas a ir un solo camino con la cuesta que quita la cuesta síguelo ok, gracias bueno, dejamos el cajo estacionado el señor me explicó todo lo que necesitaba saber para subir allá arriba y ahora vamos de camino tengo entendido que hay un portón tengo que pasar al lado de una propiedad hay un portoncito y seguimos por ahí la travesía bueno, ahora sí hablé con el dueño real aquel no era el dueño y sí, me dejó pasar muy amable y ahora voy de camino a subir esa pelota eso es un cerro dicen pero para mí es una montaña gigante aquí nos encontramos con el portoncito está abierto mira ya de aquí para adelante hay que subir y aparentemente hay ganado ahora sí vamos a dar inicio a este recorrido de primera impresión estoy viendo la tierra de aquí es bien fértil no es tierra roja ni nada por el estilo tierra casi negra y hay ganado hay vacas mierda de vacas miren en cualquier momento puede ser que nos encontremos una esta es una de las aldas más empinas que yo he visto esta es wow super empinada y dicen que todo el camino es así yo puse el reloj a ver cuánto nos tardamos y qué altura tiene miren la pelota de vista que hay aquí miren para allá abajo miren para allá abajo y estoy comenzando y estoy comenzando miren eso wow miren 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 que Yo estoy fatigado. Cabe decir que para venir aquí tienen que estar en perfecta condición física, de verdad. Es demasiado empinado y muy largo. Todavía me falta y yo creo que me falta bastante. He encontrado un sinnúmero de maripositas que nunca en mi vida había visto, pero no he podido enfocarla porque las mariposas por lo general son tímidas. Y al más mínimo movimiento, se van volando. Gracias por ver el video. Estamos subiendo unas alditas bien pinas. Ni siquiera el pico jodadero me había dado tanto trabajo. Además, Cerro Morales, que es alto, no me había dado tanto trabajo. De verdad que esto es otra cosa. Estamos llegando arriba. No sé si está en la punta o es el otro lomo que hay, porque son tres lomitos. Señoras y señores, llegamos por fin. No embustes, no. Miren esto. Aquí hay una bandera. Allá hay otra. Pues este es el segundo lomo. Me falta todavía. Así que vamos a darle. Esto está bien resbaloso. Estoy bajando yo poquito a poco. Porque de verdad no me quiero caer. Pero resbala. Resbala. Y mucho. Ahora sí. Llegamos. Llegamos. Pues este es el segundo lomo. Pues este es el segundo Lomo. Entonces vamos a mentalizar. Meta. Qu uhh. Subtit Cla辛iku. Quiero ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad que hay que tener corazón para esto. De las más difíciles que yo he hecho. La vista es súper espectacular. Voy a mostrarles, ya yo hice las tomas con el drone, voy a mostrarles más o menos lo que se ve porque la maleza no me deja. Pero por lo menos voy a dar una vueltida aquí para que ustedes puedan apreciar la vista de este lugar. Este cerro, de verdad, la belleza no tiene comparación. Es una belleza única. El verdor de la hierba y el camino que le dibujan encima se ve brutal. Eso sí, para llegar aquí, vuelvo y recalco, tienes que estar en buena condición física. Tienes que prepararte para las hormigas. Hay muchas hormigas, hay avispas, hay mierda de vaca. En fin, tiene que venir preparado para todo eso porque no está fácil. Pero nada más a la vista, llegar aquí vale la pena, vale la pena. Los invito a que vengan a este lugar con su mejor calzado, vengan con agua, vengan con merienditas. Obviamente no dejen basura. Mira, yo llegué a este lugar y esto es increíble. Yo no encontré ningún rastro de basura como debería ser. Así que aquí doy por concluido esta aventura. Si estás aquí por primera vez, no olvides suscribirte, darle like, comparte el video y ya lo saben. Hasta la próxima aventura y aquí lo dejo con esta vista y con la monoestrellada. Mírenla. Mírenla.